mis queridos hermanos y amigos nos encontramos en este día jueves 2 de diciembre de 2021 en este primer semana del tiempo del adviento el evangelio para este día es de san mateo capítulo 7 versículos 21 y del 24 al 27 nos dice allí no son los que me dicen señor señor los que entrarán en el reino de los cielos sino los que cumplen la voluntad de mi padre que está en el cielo así todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse un hombre sensato que edificó su casa sobre roca cayeron las lluvias se precipitaron los torrentes soplaron los vientos y sacudieron la casa pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca al contrario el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse un hombre insensato que edificó su casa sobre arena cayeron las lluvias se precipitaron los torrentes soplaron los vientos y sacudieron la casa ésta se derrumbó y su ruina fue grande palabra del señor gloria a ti señor jesús mis queridos hermanos y amigos al inicio de su vida apostólica jesús cosecha indudables éxitos su fama se extiende por toda judea y las regiones limítrofes a medida que las muchedumbres le siguen y que ven sus milagros escuchan su predicación no fueron pocos los aduladores que en estas ocasiones se sumaban a los apóstoles y discípulos más fieles jesús en cambio profetiza los momentos de prueba y de persecución parece ver este futuro incierto para todos con la claridad del presente sabe que seguirle comportará un grave riesgo personal y una opción radical no habrá espacio para los oportunistas o para quienes buscan un favor de convivencia de conveniencia aquellos que decían señor señor no podrán mantenerse en pie en los momentos de prueba la coherencia entre la fe que se profesa y la vida no admite medias tintas al rezar la oración del padre nuestro decimos quizás sin darnos cuenta hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo quizás podríamos añadir hoy que es precisamente su voluntad y no la nuestra lo que marca la diferencia entre un espíritu auténtico de seguimiento de cristo y otro que no lo es esa es la voluntad que hace que nuestra vida se edifique sobre un sólido cimiento pero que seguridad futura que tranquilidad de conciencia nos daría seguir nuestra voluntad si no está unida a dios no son pocos los que sin pensarlo siguen como modo de vida sus impulsos sus caprichos su comodidad sin darse cuenta edifican su vida sobre arena y por ello sufren tantas depresiones y hay tanto vacío tanta desilusión incluso entre nuestros familiares y conocidos las dificultades y desgracias no tienen ya sentido ni esperanza los cristianos podemos ayudar a encontrar el fundamento de la vida a tantos hombres y mujeres que hoy lo han perdido nuestra vida nuestra vida nuestra fe marca la diferencia cuando están unidas firmemente a la voluntad de dios entonces se convierten en faro de luz en roca indestructible para guiar a nuestros hermanos al amor y conocimiento de dios mis queridos hermanos y amigos pidamosle al señor jesús a la santísima virgen maría a su inmaculada concepción a san jose patrono de la iglesia católica al beato carlo acutis patrono de nuestro canal que realmente nosotros podamos si estamos unidos a cristo y aceptando y firmes en su voluntad como esa roca indestructible para que podamos guiar a nuestros hermanos al amor y al conocimiento de dios que así sea